¡Vamos, antes de que desaparezca! 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 ¡Vamos! 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 Comprobad el lugar donde apareció por última vez. ¿Quieres jugar al escondite? Sal y déjate ver. ¿Quieres jugar al escondite? ¿Quieres jugar al escondite? ¿Quieres jugar al escondite? Sal y déjate ver. ¡Ha desaparecido! ¡Sigue buscando! ¡Ha! 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 ¡Para otra vez, para otra vez! ¡Vamos a trarar! ¿Qué ocurre aquí? 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 ¿Qué ocurre aquí?